Este es el teatro de los gestos. Pon el guante en un dibujo, y moveré las manos al son de la canción. Es una de mis favoritas, la pequeña María. Pequeña María, te dio a sus rogueritas, no hay que tener, sabrán volver, moviendo sus tonitas. ¡Suscríbete al canal! And you give me quick answers, would you like that? You want to interrogate me, eh? Uh, that dark stain there, on your pocket, what is it? Oh, the stain. Can't you see its blood? You've chosen well, dos pajaritos. Dos pajaritos, muy pequeñitos, uno es igual, el otro pedito. Vuelve uno, y vuelve el otro. Vuelve uno, y vuelve el otro. Vuelve uno, y vuelve el otro.